Yanel, soy yo. ¿John? Sí, no hay problemas. ¿Se encuentran bien? Sí, cariño, todo está bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. John, ya es tarde. Cariño, estaba comenzando a preocuparme. Si te das prisa, podemos tener juntos. Preparo... ...pastel de carne. Algo está mal, nunca es tan dulce. ¿John? ¿Dónde estás? ¿A quién rayos le ladra a ese perro? ¡Oye! ¡Cállate, maldito! ¡Perro pulgoso! Le gritan al perro. Creí que iban a deshacerse de ese maldito animal. John, cariño, es tarde, no me preocupes. ¿Podría ser él? Cariño, ¿estás bien? Aquí estoy. Estoy bien. ¿Cómo se llama el perro? Max. Yanel, ¿qué le pasa a Wolfie? Oigo que está ladrando. ¿Está bien? Wolfie está bien, cariño. Wolfie está bien. ¿Dónde estás? Tus padrastros están muertos. Los 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 padrastros están muertos. Gracias.